Realmente estamos frente al Palacio de la República Dominicana solicitando formalmente que se anulen las licitaciones del almuerzo escolar, pan y galleta y leche. Por lo siguiente, nosotros tenemos en nuestro país, y especialmente en INAVI, que la justicia siempre llega tarde. Justicia tardía, justicia denegada. Esa es la realidad que tenemos. De las licitaciones en curso en el INAVI, el mayor sacrificado va a ser estudiante de las escuelas públicas. Y las consecuencias van a abarcar todos los sectores que inciden en la economía dominicana y el mundo político. Nosotros estamos solicitando lo siguiente, que Contrataciones Públicas conozca los recursos de impugnación jerárquicos y la denuncia a la mayor prevedad posible. Se están dilatando demasiado en dar los resultados. Y se nos están negando los derechos, por los cuales venimos reclamando desde el 18 de abril del presente año. Nosotros solicitamos al Presidente de la República, Luis Abinader Corona, que ordene una auditoría de gestión que alcance desde el envío de las ofertas hasta la evaluación de las cocinas, panaderías y empresas de leche, evaluación de las distancias, asignación de puntos, descalificaciones, habilitaciones sin raciones y las adjudicaciones. Solicitamos que se investigue cómo fueron escogidos los peritos que asignaron las calificaciones absurdas y lógicas, donde prevaleció la improvisación, el invento, la manipulación y la contaminación. Queremos que comprueben cómo fueron conformados los lotes y cuál fue el criterio utilizado para adjudicarlo. A modo de ejemplo, en Santiago había 170 suplidores supliendo, pero licitaron 199, 19 suplidores más. Pero solamente hicieron 104 lotes y esos 104 lotes se lo entregaron, nada más y nada menos que a 101 suplidores. Por lógica matemática se sabe que 170 menos 101 quedan automáticamente 79 empresas existentes eliminadas, sin contar las nuevas que entraron. Usted hace una advertencia de posibles intoxicaciones en los estudiantes. Háblenos de eso y por qué la hacen. ¿Por qué llamamos a la anulación inmediata de las licitaciones? Póngale atención. Si no la anulan ahora, que todavía hay tiempo para hacerlo, tendrán, y oigan la palabra que utilizo, tendrán, se verán obligados a anularla cuando comience el año escolar. Por lo siguiente, a nivel nacional tenemos la mayoría de los municipios sin suplidores locales, porque o lo descalificaron o los habilitaron sin raciones. Y esos municipios van a ser invadidos por suplidores de otros pueblos. Aquí tenemos un precedente de 2018. En dos pueblos de Barahona, que en el medio le quedaba una pequeña montaña, un suplidor le adjudicaron un centro del otro pueblo, en el otro pueblo. Y cuando el suplidor se presentó a suplir, lo esperaron con piedra y palo, a protesta limpia, y resultó un joven muerto. Eso pasó con un caso aislado en el 2019. Imagínense lo que pasaría ahora con la mayoría de los municipios invadidos y que yo personalmente he ido visitando una gran cantidad de provincias y ya hay planes de impedir la llegada de los suplidores invasores. Elizabeth, ¿alrededor de cuántos suplidores están en esta situación a los que usted está representando en el día de hoy? Solamente en el almuerzo escolar están quedando eliminadas más de 800 empresas creadas, pero van a ser afectadas más de 2.000 MIPIMES por la de nuevos ingresos, claro está. De la establecida quedan alrededor de 800 afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!